De regreso en Mundo Insólito, a punto de despedirnos, pero yo les prometí que les tenía mucha información de Barbie y cosas que tienen que ver con Barbie. Y, por cierto, esto tiene algo que ver y es que Sarah sacó una colección para Barbie. Pero con eso, además, contrató a su modelo de mayor talla de la historia para esta colección. Sarah se suma al Fenómeno Rosa, lanza una colección inspirada en la película más esperada del año, Barbie, pero para la campaña contó con Seval Omar, esta modelo que estamos viendo, que además no solo es talla plus, sino que además es una modelo trans. O sea, es trans de talla grande. En contraste con el físico de la famosa muñeca de Mattel. Ella dice, esperamos que esto abra la puerta a una mayor inclusividad en la industria de la belleza y de la moda, especialmente de las grandes casas de la moda, dijo Omar. No solo eso, sino que Seval, que por cierto, yo no sé si producción me puede poner su cuenta de Instagram, se convierte en la primera modelo trans en ser la imagen de Yves Saint Laurent para su campaña New Collective. Y bueno, en el Instagram de ella, si se meten que es arroba Seval, van a poder ver que ella no solo ha hecho, pues, no solo ha trabajado para Sarah, sino que además para H&M, Yves Saint Laurent ha sido, pues, portada de Vogue, de Elle, de un montón de revistas, así que, pues, la mujer va en ascenso. ¿Qué piensan ustedes a través de redes sociales? Déjenmelo saber, porque yo sé que este tipo de cosas a veces generan, pues, mucha controversia. Ahí está. Ahí está la cuenta de Instagram de Seval Omar. Bueno, la verdad es que es preciosa. Me parece que tiene una cara súper linda. Y bueno, con esas imágenes de la colección de Barbie, nos vamos ahora a que Barbie, pues, prácticamente tiene un récord, porque todavía no ha sido el release oficial aquí en Estados Unidos. De hecho, es hoy 21 de julio el estreno oficial de la película y ya arranca teniendo un 91% en Rotten Tomatoes. Es una puntuación impresionante. Los críticos hasta ahora disfrutan prácticamente el 100% de la película, en su mayor parte etiquetándola como increíble y, además, con un reparto perfecto. Bueno, la verdad es que yo no la he visto y creo que sí, puede ser un reparto perfecto. Yo soy fan tanto de Margot Robbie como de Ryan Reynolds. Las críticas negativas hasta ahora han mencionado, pues, que tiene largos... Disculpen, Ryan Gosling, no Ryan Reynolds, disculpen. Pero es que soy fan de los dos, esa es la verdad. Pero, bueno, las críticas negativas han sido que tiene largos monólogos y momentos un poquito lentos. Yo quiero saber si ustedes la van a ver. Yo la voy a ir a ver mañana, sin duda alguna, porque, además, si ven el tráiler, me parece que pudieron hacer una historia bastante buena. Como buena es la nueva manera que va a tener Domino's de repartir sus pizzas, porque imagínense ustedes que su pizza les va a llegar volando. Al mejor estilo es los supersónicos. Así como lo escuchan, Domino's Pizza se ha asociado con Gravity Industries para probar por primera vez en el mundo un servicio de repartos de pizzas con trajes a propulsión. La prueba tuvo lugar en el Festival de Gladysbury, en Somerset, donde un repartidor de Domino's, pues, llegó con ese traje de propulsión. Esta sociedad tiene como objetivo explorar o el potencial uso de trajes voladores para cómo se pudieran repartir pizzas en el futuro. Esto definitivamente... Bueno, vamos... ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Vamos volando como esas pizzas. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos... ¡Ay, parezco una máquina! A través de todas nuestras redes sociales. Arroba EBT Miami. Mandarme toda la información. Arroba Vicky Moreno. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes con mucho más de Mundo Insólito. Bye. Este programa fue presentado por... Entrena tu cuerpo y tu mente. Somos uno. Somos All Training. ¡Suscríbete al canal!